El Gran Inquisidor Tomás de Torquemada o el Gran Inquisidor fue muy antisemita. No gustaron los judíos o los conversos. Los conversos son los judíos que convirtieron al cristianismo, pero continuaron las prácticas del judaísmo. Tomás creía los judíos y los conversos fueran amenazas a España o threats to Spain. Escribió 28 regulas de la Inquisición. Las regulas dijeron que hizo un judío. Por ejemplo, si su vecino viste la ropa de lujo en sábado, era un judeo. O, si su vecino limpió la casa en viernes, era un judeo. Y así, el Gran Inquisidor fue el jefe de la Inquisición. Torquemada y sus inquisidores torturaron 10,000 personas y mataron 2,000 personas. Durante la Inquisición, 130,000 judíos y convertos salieron del país. Torquemada obligó a muchas personas salir a España. Y muchas no volvían a España debido a Torquemada y la Inquisición.